Así que te voy a contar 5 curiosos datosos de este actor. Ahí va, número 1. Él se ha reinventado en los últimos 5 años. Mira, antes protagonizaba películas románticas, ligeras, así para comer canchita. Y ahora ha pasado a interpretar personajes complejos y profundos. Su próximo personaje va a ser un tipo que arregla la alcantarilla, porque es profundo el personaje. Número 2. La productora, no, su productora quería que él haga el papel de Jack Dawson en Titanic. Pero James Cameron dijo, no, tiene que ser DiCaprio. No, pero mejor DiCaprio, va. Y finalmente James Cameron dijo, no, que sea Leo. Así que le dio el papel. Número 3. Pero vino la venganza, porque Matthew McConaughey le sacó la mudre en el 2014 a Leo, porque el que se ganó el Oscar fue él por el Club de los Desahuciados. Peliculón, hay gran interpretación. Ahí estaba, mira, chévere con su... Número 4. Tanto Marvel como DC le han hecho muchas ofertas para que sea un superhéroe. Pero le han dicho, ya chévere, pero en el contrato, así que tenía que firmar. Decía que estaba amarrado para hacer un montón de secuelas. Dijo, no, a mí no me gusta estar enganchado a ser una trasora. Así que, ahí no más joven, gracias. Y rechazó esta oportunidad. Número 5. Además de ser una superestrella, tiene una fundación que se llama Just Keep Living Foundation, donde ayuda a chivó a los adolescentes a tener una vida activa y con elecciones saludables para ser mejores personas. Así que chévere. No solo es famoso, sino que también ayuda a su comunidad. Lo máximo, Matthew McConaughey.